Play Academia de Canto, Producciones BZL y Cez Levine presentan Yo Tengo El Talento Yo Estoy Contigo Es Cuando Digo Que Siento Es Porque Tú No Has Merecido Decirte Porque Otra Vez He Amanecido Llorando De Felicidad A Tu Lado Yo Siento Que Estoy Llorando De Felicidad A Llorando De Felicidad Abrázame Que El Tiempo Pasa Ya Nunca Perdona Ha Echido Estragos En Mi Gente Como En Mi Persona Abrázame Que El Tiempo Es Malo Y Muy Cruelado Abrázame Que El Tiempo Es Solo Si Tú Estás Conmigo Abrázame Que El Tiempo Es Solo Si Tú Estás Conmigo Abrázame Que El Tiempo Es Malo Y Muy Fuerte Más Fuerte Que El Tiempo Es Malo Y Siempre Abrázame Que Tú Estás Conmigo Yo No Sé Si Estás Conmigo Y No Sé Si Está Pasando El Tiempo Es Real No Sé Cosín Es�idando Que aparezca, amor, eso te quiero Abrázame, que el tiempo llere y el cielo es testigo Que el tiempo oscurele a nadie, que el tiempo le sol te rimo Abrázame con fuerza, mi amor, vengas ya a tu lado Yo quiero agradecer, amor, todo lo que he casado Quiero volver a encontrar en el río de un fondo obrario No odio, no creeré, no lo he sido partidario Pero a mí me tocó sufrir cuando con ti querí Pero el tiempo no quedaba, su vida fue a mí Abrázame que el tiempo pasa y eso no se refiere Abrázame con fuerza, mi amor, el tiempo y paz Abrázame con fuerza, mi amor, el tiempo y paz Abrázame con fuerza, mi amor, el tiempo y paz ¡Suscríbete al canal!